¡Suscríbete al canal! Como el Centro Deportivo Municipal El histórico cuadro de la Escobita El cuadro de él En sus divisiones menores nos ha visitado esta mañana Se viene jugando ya el segundo encuentro Que lo viene ganando cómodamente El cuadro blanco que es El Alianza Chacica Fútbol Club De nuestro gran amigo Miguel Romero Le está ganando por la mínima diferencia Al cuadro de la Escobita Al Centro Deportivo Municipal Ya estamos en los minutos finales De la parte complementaria Y esperemos que se mantenga Esta victoria ajustada por la mínima diferencia A favor del cuadro Del Alianza Chacica Fútbol Club Que ya viene prácticamente por la reventada Total Quiere aumentar a dos Y quiere estar arriba En este embarcador Que le es favorable hasta el momento Pensando que el Sol no iba a salir la mañana de hoy Ya comenzó a hacer sus efectos Totales aquí en nuestro hermoso distrito El Alianza Chacica Y estamos expectando este partido En la parte complementaria Hoy vemos los trofeos Ahí están los trofeos Viene el cuadro blanco azul Ganando mínimamente Se viene el cuadro azul De la Centro Deportivo Municipal Sale muy bien A quemarropa el portero Queda mal parado El atacante Y ahora se viene a La remontada total El cuadro del Chacica Fútbol Club Se viene Alianza Puede llegar el segundo Ay, ay, ay Pena máxima señor No hay nada Dice el árbitro No corrió Le indica gráficamente Que se levante Creo que va a llegar A la recta final de este encuentro Exactamente Ahí está Campeón del cuadro De la Alianza Chacica Fútbol